¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! Se han oído gritos de fascistas y contra España... ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! Actuaciones marcadas por el odio a España, como este momento en que unos jóvenes entraban en la delegación de la Generalitat en Gerona para arrancar, lo van a ver enseguida, la bandera española. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de esta sede de la Generalitat, luce la estelada. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Y empiezan a Sánchez y él a tuitear contenido compartido sobre el 1 de octubre. Ahí, yo no sé qué se acuerda, pero nos filtra esa información la agencia de seguridad radicada en Jerez de la Frontera, contratada por el gobierno de Ecuador para proteger a Sánchez. Bannon también va por ahí diciendo que todos son fake news, menos las suyas. El señor Trump también va diciendo que todo el mundo es fake news, menos las suyas. El señor Andete también va diciendo que todo el mundo es fake news, menos las suyas. Lo que sí veo es una crónica de ese vídeo que hizo Rusia Today sobre esa comparecencia divertida que tuvieron en el Parlamento Británico. Pero precisamente porque ustedes, porque el país habló cifras de esos famosos 4.000 bots rusos que teóricamente habían intervenido en el referéndum de Cataluña, les preguntaron, oigan, ¿tienen ustedes pruebas de esa intervención? Y ustedes respondieron que no. Así que yo supongo que tendrá que reconocerme que algo de fake news había allí. Hace tres semanas estuvo yo, yo resido en Washington, estuvo en el Capitolio Kim Torra. Kim Torra se reunió con cinco diputados demócratas y republicanos. A dos de ellos les habló de la figura del relator, en inglés. Le dijo que habría international mediation, mediación internacional. Nos quedamos ojipláticos escuchando a la vicepresidenta del país. Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada. ¿La ayuda humanitaria está contaminada? ¿Es cancerígena? ¿Son armas biológicas? ¿Cómo la vicepresidenta de un país puede decir algo semejante? El problema es cuando los medios de comunicación, como los medios rusos en español, RT y Sputnik, y sobre todo Telesur, que como sabéis es la cadena pública de televisión en Venezuela, que sobre todo emite para todo el continente, dicen Venezuela, dos puntos, alimentos de Estados Unidos están contaminados. Cuando los medios reproducen esto, sin más, porque el trabajo de los periodistas es el que has hecho tú ahora, decir esto es mentira, o sea, miente Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, decir que la comida tiene cáncer. También te digo que Chávez, todavía en vida, montó un comando que él llamaba guerrilla comunicacional, por el que le paga a tuiteros por difundir este tipo de mentiras. Cada día se difunde un hashtag, se viene a pagar unos... Por lo visto, Rusia se dedica a difundir noticias falsas para generar lo que se conoce como guerra híbrida. Híbrida. Hemos hablado con el periodista y experto en el tema, David Alandete, para que nos explique en profundidad qué hay detrás de las fake news rusas. Esto nos ha dicho. Nos reunimos con David Alandete, experto en campañas de desinformación, acusado de ser agente de la CIA tras denunciar la injerencia rusa. En su libro es claro y contundente, fake news, la nueva arma de destrucción masiva. ¿Quién está detrás de las campañas de apoyo al independentismo catalán? La respuesta sencilla es la maquinaria de injerencias rusa, que opera a escala internacional con ayuda, sobre todo, de organizaciones como Wikileaks y Julian Assange. Hay una industria de creación de noticias falsas y de desinformación que forma parte de lo que se conoce hoy en día como guerra híbrida. Consiste en una guerra de desgaste que a veces tiene operaciones tradicionales y a la vez operaciones digitales. Estas operaciones de desinformación van dedicadas, sobre todo, a desgastar el modelo de democracia occidental, como la que tenemos en España, como la de la Unión Europea o como Estados Unidos. ¿Quién participa ahí? Aunque el epicentro de todo esto está en Rusia, es algo que se practica a escala industrial también en los estados satélite de Rusia. El independentismo está penado en Rusia con cinco años de cárcel. A Rusia no le interesa defender el independentismo dentro de sus fronteras. Lo que le interesa es ir a una crisis ya existente, como la del independentismo catalán aquí, y exacerbarla, y agravarla, y presentar al mundo la imagen de que España es un país en crisis, a punto de romperse o al borde de la guerra civil. Una nación en Europa reconocería la anexión de Crimea, que es el resultado de una guerra en la que han muerto miles de personas. Esta es la primera semilla de la desinformación. La conexión venezolana con la desinformación rusa la vemos, por ejemplo, en este tuit. El nuevo mapa de Europa sobre quiénes apoyan la independencia en Cataluña. Si tú entras en esa noticia que ella difundió, que es una noticia de la canal ruso RT, el mapa que encontramos dentro de la información... Han apoyado a la República Catalana. Una mentira tremenda. ¿Le tenemos que creer al compañero David Alandete o es todo una fake news? Que haya escuchado las reivindicaciones. Hombre, ¿por qué no está de acuerdo con los manifestantes? No, porque estaba en Colón con sus colegas. Oye, está en Manifa solo porque no tienen suficientes médicos, que van a hacer cuando le falte algo importante, de verdad, como la tele en streaming, y se van a volver locos ahí. Y miramos afuera, vamos con Maduro, que ha destinado fondos a una red de propaganda en Twitter. ¿Está preparando un ejército, puede ser Eva, quizás, de community managers? Pues Dios no lo quiera. Y es que la estrategia consiste en recompensar a usuarios de cuentas que repitan las consignas favorables a Maduro, como el hashtag Pueblo Chavista con Maduro. Yo voy a tuitear Maduro está bien duro un par de veces a ver si me dan para pagarme el abono de transporte. Maduro mendigando likes, ahí le tienes. Como la gente que cuelga una foto tomando un gin tonic y pone aquí sufriendo. Y es que el gobierno venezolano pues otorga, pues eso, de hecho Maduro ya se ha hecho un Tinder bajo el nombre de Nicolás Mature y un perfil de LinkedIn por si se queda sin curro. Vamos, mira, ahí lo tenemos. Y es que se le acumulan los problemas a Maduro. Por si Venezuela no tuviera poco, ayer les cayó un meteorito. Que me imagino a Maduro diciendo, Los alienígenas imperialistas no podrán acabar con el pueblo bolivariano. Y es que para defenderse de otra bola naranja y humeante llamada Trump, el propio Maduro inició unas maniobras militares. Míralo ahí, como... Lo tenemos, tenemos la foto de... Mírale, con los muñequitos, como se lo pasa, eh. Como... Este tiene que ser un crack al Warhammer, me lo imagino... Podría jugar con Cansado. A Cansado le encantan los muñequitos, mira. Lo de los muñequitos. Sí. Maduro y Cansado, ahí. Venga, que seguimos, porque hoy es un día de celebración. Y ojo que suena el himno nacional de España. Y ojo que suena el himno nacional. ¡Gracias! Sí, efectivamente porque el fiscal está hablando de una representación de la realidad exagerada y manipulada con denuncias de abusos sobre los derechos humanos, con esas cifras míticas del 1 de octubre como aquellos mil heridos, como los presos políticos, todo esto forma parte de un léxico, una realidad paralela alimentada por los medios de desinformación durante el referéndum del 1 de octubre, que ahora, yo ahora trabajo como corresponsal para ABC en Washington, le permiten a Kim Torra ir al Capitolio a reunirse con congresistas muy influyentes a vender la conculcación de los derechos humanos por una España neofranquista y represora, que es lo que acabó vendiendo Kim Torra en el Capitolio, delante de diputados republicanos y demócratas. Pones ejemplos además muy concretos, fake news que han circulado respecto a la crisis catalana, una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa, esa dices que fue la primera noticia falsa sobre Cataluña procedente del Kremlin, que ahí empieza todo. Sí, para la gente que pone en duda la mano de Rusia en la crisis catalana, esa noticia que tú citas, Susana, es un ejemplo perfecto de esa intervención, porque en los años 2015 y 2016, el Kremlin, indirectamente, a través de una financiación a un abogado que se llama Ionov, organiza dos conferencias independentistas en hoteles de titularidad pública o asociados al Kremlin en Moscú. Invita a líderes de la independencia en Hawái, en Texas, en Puerto Rico, en Nagorno-Karabaj, donde te puedas imaginar, y en Cataluña. Y en el de Cataluña invita a un partido que no tiene representación parlamentaria que se llama Solidaridad Catalana per la Independencia. Y allí va alguien que hace unas declaraciones, luego yo me entrevisté con esta persona, se llama José Enric Falk, y esas declaraciones son manipuladas por los medios de comunicación público rusos, para decir, si Cataluña es independiente, Cataluña reconocerá que Crimea es rusa. ¿Qué significa esto? Crimea es parte de Ucrania. Rusia se ha anexionado Crimea después de una guerra con Ucrania. Nadie reconoce que Crimea sea rusa. Nadie en la órbita occidental. Que una nación en el corazón de Europa, como una Cataluña independiente, reconociera que Crimea es rusa, es un cambio geopolítico tremendo. Dos meses después del referéndum del 1 de octubre, Putin da un discurso en el foro Valdai, que es una especie de foro de Davos en Rusia, y dice, bueno, parece ser que en Cataluña tienen problemas. Pues miren lo que sucede en Crimea, y miren lo que ha sucedido en Kosovo, también un sitio con problemas de independencia. Es decir, esa comparación entre Crimea y Cataluña está en la cabeza del mismísimo Putin. ¿Qué papel juega en todo esto Assange? Que en ese caldo de cultivo, los días previos al 1 de octubre, empieza a lanzar muchos tuits. Mi amigo Assange, que en esta investigación yo descubro que Julian Assange, primero, se ha reunido con un ideólogo crucial del independentismo, al que estoy seguro que la gente en esta mesa conoce, que se llama Oriol Soler, miembro del Sanedrín independentista, persona muy, muy, muy cercana a Carles Puigdemont, que va a la embajada ecuatoriana en Londres, se reúne con Julian Assange y con unos abogados, y empiezan, Assange y él, a tuitear contenido compartido sobre el 1 de octubre. Ahí, yo no sé qué se acuerda, pero nos filtra esa información, la agencia de seguridad radicada en Jerez de la Frontera, contratada por el gobierno de Ecuador para proteger a Assange. Entonces, ahí Assange, desde ese momento y poco antes, empieza a compartir mensajes como el gobierno español se comporta como la Alemania nazi, Mariano Rajoy es Hitler, dice eso en Twitter, en España se van a vivir escenas propias de una guerra civil. Todo esto, dicho por Assange, recogido por los medios rusos, crea de cara al mundo, a nivel internacional, Estados Unidos, Europa, una imagen de que España está revidiendo aquellos haciagos días de la guerra civil. Y además tú dices que, y das un tirón de orejas al gobierno español, porque no hubo ni previsión ni estrategia. En la batalla de la comunicación, dice David, que estaba perdida antemano, y las redes sociales fueron el instrumento necesario para el éxito de esa perspectiva. Las imágenes de la violencia policial coparon las portadas, ya no de los medios de desinformación, sino también de los diarios más respetables del mundo. Con una mención especial a Marta Torrecilla, que fue esa joven que salió diciendo que le habían roto cinco dedos, en una de las cargas policiales. Esta fue una de las partes de informaciones falsas durante aquella jornada. Una mujer que dice que la han arrastrado los policías y le han roto los dedos de una mano. En la foto se ve como la arrastran de la mano derecha, y en la imagen que ella comparte en Twitter tiene los dedos de la mano izquierda vendados. No cuadra nada. Al día siguiente aparece en TV3 y dice que solo tenía una inflamación en un uñero. Entonces esto a Pep Guardiola le dio para titular, le han roto los dedos de la mano a una mujer. Un titular de RT medio ruso, todos los dedos rotos, fuertes vídeos de la violencia y la represión en Cataluña. Esto es solo una parte de la gran mentira del 1 de octubre, que es que hubo más de mil heridos. Hubo mil atendidos por los servicios de emergencia, de los que 100 tenían alguna herida, policontusiones, lo que fuera un golpe, y hasta hubo gente que se quejó de una conjuntivitis. Es decir, los mil heridos es la gran mentira de aquel. David, nosotros en Espejo Público fuimos bastante determinantes el año pasado, te lo digo porque competíamos con TV3 y en muchos casos éramos la cadena más vista. Eso a mí me situó en el punto de mira, y desde entonces estoy sufriendo, y perdona que me ponga en primera persona, pero como lo estoy sufriendo y soy víctima de las fake news, quiero dejarlo muy claro. Hay un WhatsApp que está corriendo hasta la saciedad, lo están ustedes leyendo. Bueno, es vergonzoso, es impresentable. O sea, hay que ser muy idiota para creer que yo pueda decir algo parecido, pero me tienen que tener en muy baja consideración para pensar que yo diré algo como esto, que hace años que trabajo en España, tengo cariño a su gente, pero yo desciendo de la burguesía catalana, y nunca olvidaré que somos una hemia superior. Bueno, no sé, hay tantas fake news en esas frases que no sé por dónde empezar. Pero, ¿qué hace una ante un WhatsApp como este que ha corrido hasta la saciedad? Yo lo he desmentido, vuelve a correr. ¿Qué se hace ante una fake news como esta? Mira, te digo... Porque alguien se ha tomado la molestia de crear un entrecomillado, atribuirme unas declaraciones que yo jamás he hecho, y poner mi foto. Sí. Bueno, a mí me ha pasado lo mismo porque a mí me han acusado de ser agente de la CIA, de ser un espía, de ser un soldado americano, y no... Realmente el principal problema de las fake news y lo que tú estás padeciendo es algo que sucede en todos los sitios, y sucede... O sea, es una característica del populismo. Lo que te pasa es lo que le pasa al New York Times y a la CNN con Trump. Es apuntar con el dedo al periodista, porque cuando te quedas sin argumentos, y cuando no puedes rebatir unos argumentos y no puedes rebatir los hechos, acabas atacando al mensajero. Entonces, se pueden hacer cosas. En este momento, desgraciadamente, tú lo decías... Yo lo he desmentido dos veces. Esta es la tercera vez que lo desmiento, pero periódicamente me consta que hay robots sacan miles de tweets con esta noticia falsa. Claro, esto es una estrategia coordinada, consciente, de desprestigio. Bueno, pues el sector independentista está muy bien organizado. Y está tan bien organizado como que ellos mismos se conectan a través de canales de Telegram, de WhatsApp, y no hace falta la activación de redes de bots. ¿Por qué tiene que ser el sector independentista? Podría ser otro sector, digamos, ideológico. ¿Tiene toda la pinta de que sea del lado contrario? Sí, o no, porque también puede dejar mal a quien está retratando. Quiero decir, estas campañas, el gran problema que tienen es que es muy difícil localizarlas, porque en Internet es muy fácil esconder la dirección IP. Ahora, se pueden hacer cosas, Susana. El gobierno puede hacer más. Se puede legislar para distinguir lo que son los medios de comunicación de lo que no lo son. En Estados Unidos, los medios de propaganda están obligados a registrarse como tales y tienen que identificarse en Internet, como esto es un medio financiado por el gobierno ruso. Y luego, los gobiernos pueden obligar a las redes sociales a que incluyan controles más estrictos que te permitan a ti conocer como denunciante de dónde proviene esto. Facebook. Constantemente se hace eco de este tipo de campañas. WhatsApp, etc. Yo ya lo he puesto en conocimiento, pero no me sirve de nada. También me atribuyen falsas cremas, campañas comerciales que no he hecho, pero en fin, eso me parece incluso menor. Esto, que a mí personalmente me duele, porque además es que, insisto, son tantas saldeces en una sola frase que no sé cómo la gente le puede dar alguna credibilidad. ¿Cómo no podemos pararlo? ¿Cómo la gente le da crédito? ¿Cómo sigue corriendo? Lo más importante es hacer lo que tú estás haciendo en este momento, que es a tu audiencia contarle que esto es mentira, porque tenemos que desmentir y no podemos ignorar este tipo de ataques porque cuanto más los ignoras, más crecen. Desgraciadamente, en Internet es así. Los periodistas, los medios de comunicación, ya no controlamos el entorno de distribución de las noticias. Ahora competimos con todo tipo de campañas maliciosas. Hablar de ello, avisar a la gente, explicarse bien y sobre todo pedirle al gobierno que nos ayude, a los medios de comunicación, a preservar nuestro espacio y que brindan cuentas las grandes redes, las grandes plataformas, no solo Facebook y Twitter, también Google, porque igual buscas hoy tu nombre y lo primero que aparece como imagen es esto. Y tienen una responsabilidad. Esto en Estados Unidos está quedando muy claro porque en Estados Unidos tenemos además la situación en que el presidente del gobierno miente por sistema, ataca a los periodistas y todo aquello que dice tiene que ser sometido a comprobación. Claro, yo no quería desmentirlo porque me parecía tan absurdo que me daba hasta vergüenza. Pero debes. Pero desde el gobierno y una persona, digamos, vinculada a inteligencia, me dijo, esto lo tienes que desmentir porque ellos ya habían visto que efectivamente había tal cantidad de robots ahora mismo organizados, orquestados para poner en marcha esta campaña de difamación que de alguna manera yo me vi obligada a salir a la palestra. Otra cuestión, y esto es un solo medio, David, publican este titular, empieza uno y luego hay otros que lo recogen. Griso emite imágenes de esteladas para hablar de la violación de Sabadell. Bueno, nosotros contamos la violación múltiple de Sabadell y dijimos que en vídeo había esteladas y banderas españolas porque en esa casa, en ese, digamos, solar abandonado que había pertenecido a un banco había de todo, peluches que recogían en los contenedores. Ideológicamente no tenía ningún sentido, interés, que hubiese una estelada o que hubiese una bandera española. Simplemente se relataba que había esteladas y banderas españolas. El titular circula en el contenido de la información, se cuenta que hacemos referencia a la bandera española con el toro y a la estelada, pero el titular es Griso vincula las esteladas con una violación en Sabadell. ¿Qué hacemos contra un titular que es falso? La desinformación, las investigaciones por desinformación demuestran que un 90% de bulos circulan a través de titulares. Es decir, en Internet, la gente en cantidades masivas nunca lee las noticias explicadas que hay por debajo ni da los enlaces. Y juegan con eso. La desinformación pervive con titulares. En el libro demuestro que los titulares son la vía principal de distribución de la desinformación. Titulares como la OTAN bombardeará a Madrid durante 78 días. Estos son titulares de verdad de aquellos días. España, tanques en las calles de Barcelona, la guerra civil a punto de abrirse en España. Y lo mismo que tú dices ahora, Susana, vinculando las esteladas con lo demás. Ahí, la responsabilidad, como te decía antes, es de que los medios de distribución de noticias, es decir, Facebook, Twitter y Google, les es muy fácil. Permitan un acceso a sus algoritmos que detenga la propagación de noticias falsas. Es muy fácil. Lo que pasa es que ahora hay una práctica de proteger al máximo la propiedad intelectual, que son los algoritmos de estas fases. Yo les recomiendo a todos vuestros telespectadores que vean un reportaje que es de una cadena de la competencia, pero que de verdad hoy en día es necesario verlo. Y es el de HBO sobre el Brexit. Sí. Donde un señor decide empezar una campaña para sacar al Reino Unido de la Unión Europea y entonces va por los bares preguntando qué le molesta a la gente de la Unión Europea y la gente le dice los turcos. Y entonces él solo apunta a los turcos y entonces dice bueno, pues uno de los argumentos para sacar al Reino Unido de la Unión Europea es que vienen 75 millones de turcos y uno le dice hombre, es que no hay tantos turcos en Turquía. Y él dice es igual, se lo creerán y corrió y la gente se lo creyó. Es que es así. Claro, pero yo le quería preguntar a David porque hablamos de redes sociales pero el titular este que ponías del nacional.cat o sea, no corre tanto por las redes sociales sino por los grupos de Instagram, de WhatsApp que se retroalimentan entre ellos y la gente que está allí que recibe esa información y puede ser esa o cualquier otra al final la gente se piensa que el mundo de su teléfono móvil es la realidad. Ese es el drama. Ese es otro punto que es el punto de cómo en Cataluña y esto lo cuento en el libro también lo conoceréis el programa 2000 ideado por Jordi Puyol en 1990 es un programa de control absoluto y total de las instituciones por parte de los independentistas. Ya vamos ahí. Sí. En este programa se incluye el control de los medios de comunicación y hay una esfera de medios de comunicación completamente subvencionados que lo único que hacen es transmitir desinformación de la Generalitat. El Nacional es uno de ellos y Vila Web también. A mí en Vila Web se me ha llegado a decir que soy un enemigo de Cataluña y te tildan así y te describen así y publican esos titulares con dinero de la Generalitat porque estos medios lo dijo el gobierno de Mariano Rajoy antes durante aquellos días posteriores al 1 de octubre. No hay mejor negocio en los pasados 5 años que montarse una web independentista en Cataluña y cobrar financiación cobrar donaciones de la Generalitat y ahí es donde perviven estas noticias falsas ahí es donde perviven los miléridos el ataque a periodistas esto es una práctica común reporteros sin fronteras Susana dijo que la libertad de prensa en Cataluña está en este momento en un clima asfixiante es imposible el libre ejercicio del periodismo. Pues a mí me duele que Pepe Antic director del Nacional por cierto al que fui a su boda teníamos una buena relación en el pasado ha sido director del país director de la vanguardia de por bueno ese titular lo digo Adrián bueno a ver es que tiene gracia como siempre esto de lo digo porque es un periodista el que respeta toda la vida y creo que en el trabajo de un director van a aceptar este tipo de titulares que además no se corresponden con el cuerpo de la noticia Absolutamente yo creo que el tema de fake news es aquello que va por barrios porque también en fin Bannon también va por ahí diciendo que todos son fake news menos las suyas el señor Trump también va diciendo que todo el mundo es fake news menos las suyas el señor Andete también va diciendo que todo el mundo es fake news menos las suyas entre otras cosas mientras lo decía de hecho Bill Aweb me dijo que yo era enemigo de Cataluña he buscado en Google Bill Aweb al Andete enemigo de Cataluña yo no veo nada lo que sí veo es una crónica de ese vídeo que hizo Rusia Today sobre esa comparecencia divertida que tuvieron en el Parlamento Británico precisamente porque ustedes porque el país habló cifras de esos famosos 4.000 bots rusos que teóricamente habían intervenido en el referéndum de Cataluña les preguntaron oigan ¿tienen ustedes pruebas de esa intervención? y ustedes respondieron que no así que yo supongo que tendrá que reconocerme que algo de fake news había allí podemos hablar también de la famosa reunión de Oriol Solé usted la ha puesto de ejemplo la reunión de Oriol Solé con Assange como si ahí se hubiera decidido toda una estrategia para intervenir también en el referéndum esa reunión usted lo sabe perfectamente se produjo el 9 de noviembre porque además efectivamente la sacaron ustedes el 9 de noviembre puede equivocarme pero el 9 de noviembre es casi un mes y medio después del referéndum por tanto o el señor Assange tiene una máquina del tiempo o el señor Assange estaba tuiteando por su cuenta también le puedo hablar de esa famosa reunión que usted ha mencionado de Solidarital lo sé porque a mí me invitaron a esa reunión yo dije que no ¿de qué? perdón la reunión en Moscú con Solidarital la que luego salió ese famoso ese famoso titular de que Crimea perdón de que Cataluña reconocería a Crimea como Estado independiente bueno eso lo dijo Solidaritat y lo dijo Solidaritat y los titulares que salieron en Cataluña eran que Solidaritat dice que Cataluña reconocería una Crimea independiente eso era mucho antes del famoso referéndum de hecho ¿por qué se hizo? y eso sí lo ha hecho perfectamente porque a Rusia le interesaba tener una serie de micropartidos en toda Europa que dijeran que Crimea tenía todo el derecho del mundo a ser independiente pero vaya allí no entró para nada ni el Estado ni el gobierno catalán ni nada de nada de nada finalmente hombre perdona pero sí es verdad hubo una persona que mintió respecto a sus lesiones presuntamente lesiones por parte de la policía pero yo creo que decirle por ejemplo a Rusia Español que le arrancaron le quitaron un ojo perdió el ojo en las cargas policiales que se le inventó es un poco es un poco bestia y que al final yo creo que si alguien tiene responsabilidad en fake news en España es gente como Josep Borrell que se va por ahí diciendo que las fotos que sacó Bloomberg que sacó Reuters en realidad eran fotos de la dictadura de Pinochet señor Alendete respóndale por alusiones son muchas cosas pero lo dejamos ahí el parlamento británico del que mi comparecencia mira Milosevic y Borja Laseras los medios de propaganda ruso hicieron un vídeo satírico porque la sátira también es una forma de desinformación no dijimos que no hubiera pruebas eso era una manipulación yo era una mentira era una noticia falsa de los medios rusos dijimos que había pruebas las llevamos allí y de hecho lo cuento en el libro la reunión las pruebas de los 4000 bots rusos entonces hay pruebas de un análisis de alto data analytics y además pruebas de la inteligencia española ese análisis lo que demuestra es que hubo mucha conversación que hubo mucha conversación pero precisamente esas son las pruebas bueno la reunión de Oriol Soler otras que hubiera otras que hubiera la reunión de Oriol Soler con Julian Assange fue una admitida por el propio Wikileaks y por el señor Soler una de varias reuniones que hubo entre Assange y ese entorno esa productora que lleva Oriol Soler y la persona que viajó con él desde luego ambos emitieron tweets a lo largo del tiempo idénticos casi idénticos y por último desde luego hubo una persona que perdió un ojo fue algo desafortunado hubo 100 heridos fue algo que desde luego nadie niega pero mil heridos hay que lamentar y condenar o sea mil heridos el 1 de octubre no hubo no hubo no hubo yo creo le digo yo que mil heridos no hubo solo 4 personas quedaron ingresadas esa noche excepto el chico este que tuvo una herida mayor 4 se quedaron ingresados la noche el principal problema es que no nos podamos poner de acuerdo en cuanto a los hechos porque debería ser muy fácil los hechos son los hechos y yo creo que la agencia reuters sí que se puede tener en cuenta otra cosa que claro si nuestra única fuente es el diario ABC o el diario El País entonces pasa lo que pasa el problema el problema tan serios tan serios que por ejemplo y volviendo al asunto al asunto de las cercanías el domingo titulaban con una bandera española enorme y en cambio se olvidaban por ejemplo de la muerte en el accidente de cercanías en Barcelona pero bueno cada uno tiene el ABC llevaba el titular en la fundada Adrián el gran mentiroso se llama Tony Comín ese fue el gran mentiroso porque el señor Comín el día 1 de octubre no los mil heridos era conseller de sanidad que las cifras eran oficiales que las dio la perpetual en el tato esa noche era increíble o sea en los hospitales no se ingresa mil heridos es que mil personas se ingresan en los hospitales son atendidas en los hospitales no es verdad de todas maneras se engrandó otra cosa es que la gran cagada del gobierno de España fue autorizar unas cargas sin duda a sabiendas de que aquello iba a ser un desastre y una barbaridad eso es otra película ahora a partir de ahí empezaron a vender una moto además de ese dato que se nos dio oficialmente de los mil heridos circularon muchísimas imágenes de ancianas agredidas con sangre acuérdate que oye yo las estuve viendo desde el primero de la mañana y viendo que había cargas les podías dar cierta credibilidad luego resulta que eran de cargas de otros países de hacía años pero dentro de la desinformación de las feignas corrieron igual que pasa con cualquier desastre natural igual que pasa con cualquier manifestación estaba hecho estaba hecho es profeso Adrián estaba hecho es profeso el estado el estado dio el argumento y le puso una autopista fantástica a las feignas un huracán en cualquier desastre natural pero eso no justifica que se haga y eso se hizo de gente que dice eso se hizo de la independencia no las emitió el eurodiputado del partido demócrata Ramón Tremosa Ramón Tremosa empezó publicando imágenes falsas eso le dio cierta credibilidad también porque cuando es un diputado quien te está prescribiendo una imagen yo no digo que no pues a priori te la crees más el problema es que algunos ponen la carga de la prueba solo en el independentismo además ha dicho una cosa graciosa el señor Alandete que es que estamos todos organizados porque tenemos grupos de Telegram hombre por supuesto que tenemos grupos de Telegram espero que el señor Alandete también tenga algún grupo de Telegram no tengo Telegram ah no tienes Telegram bueno ahora no vamos a hacerle publicidad pero de Whatsapp supongo que sí David muy interesante lo que cuentas yo me he centrado ahora mucho en el tema catalán pero también hablas de Bannon hablas de Vox a quien entrevisté hace nada y si te parece te emplazo otro día para que nos cuentes también muy interesante Bannon y que va a venir a España Susana como el populismo español está haciendo uso de las técnicas aprendidas por Bannon las técnicas que aplicó en Estados Unidos también en las próximas campañas electorales muchas gracias mucho que hablar gracias de verdad gracias vamos a hablar del impuesto de sucesiones les quiero dar a la sociedad que preocupa a la sociedad española lo que defiende Rosa es que las elecciones la campaña va a ser sumamente emocional lo está haciendo la política recientemente y lo de Cataluña lo que desperta son muchas expansiones pero porque hablamos de verdad es que el tema de Cataluña lo tenemos que contextualizar en algo mucho más genérico que es la unidad de España España y España preocupa en Cataluña preocupa en Soria preocupa en todos los sitios de España y perdona Rosa una cuestión también es emocional pero es muy instrumental también es decir cuando hablas de Cataluña no hablas de otras cosas del día a día que decía Tezanos por ejemplo en Cataluña yo lo tengo más que visto se dice a menudo que esto es como el monotema que solo se habla de eso pero las preguntas parlamentarias de los miércoles ciudadanos tienen el número de preguntas sobre el tema Cataluña solo es decir no de hospitales no de escuelas no de equis que supera todo el resto dejadme que me vaya con David Alandete porque bueno él sabe que acaba de publicar un libro Fake News la nueva arma de destrucción masiva y bueno queremos prácticamente todas las semanas hablar con él David porque va a haber muchas noticias falsas y en un momento de pre-campaña creo que es muy importante que las aclaremos insisto vamos a tener muchos mensajes políticos y terrenos abonados para las fake news las noticias falsas ¿cómo estás? David muy buenas bien, gracias ¿te parece que repasemos algunas de las últimas? por ejemplo ha habido revuelo en Twitter con el titular que publicó ABC de su entrevista con Ortega Smith de Vox España se tendría que haber ido de la Unión Europea tras la Euroorden rápidamente Espinosa de los Monteros replicó aclarando que no era eso lo que Ortega Smith había dicho y el autor de la entrevista Pablo Montesinos terminó rectificándolo porque claro lo que él cuestionaba era la Euroorden el mecanismo de la Euroorden y no tanto la salida de España de la Unión Europea ¿considerarías esto una fake news? la verdad que son unos titulares sacados de unas declaraciones del propio Ortega Smith bastante ambiguas en la que dijo bueno España tendría que salirse de ahí el hecho de elegir un titular o otro pues efectivamente puede llevar a error pero los medios de comunicación tradicionales establecidos lo que tienen son mecanismos internos de rectificación y el hecho de que tú ahora Susana estés hablando de la rectificación y de que de hecho en la noticia inicial haya una fe de errores eso implica que no hay una voluntad de engaño malintencionada que es lo que diferencia un error humano que puede suceder en cualquier medio de comunicación de una campaña industrial de engaño masiva que igual cambia titulares pero no lo admite claro la cuestión es que y ahí tengo que romper una lanza a favor de la opinión publicada de la prensa digamos tradicional se rectifica cosa que no suele pasar en las redes sociales ¿no? otro viral de estos últimos días atribuía Pablo Iglesias un tuit pidiendo una bomba para los asistentes a la manifestación de Colón bueno evidentemente era mentira aprovecho para decirlo pero ¿de dónde sale una afirmación tan sumamente dañina como esta? realmente la desinformación pervive gracias a las redes sociales un tuit anónimo de alguien que imita una cabecera de un medio de comunicación o que incluso coge una captura de un vídeo y lo subtitula como fue el caso con unas declaraciones que son completamente falsas es cierto que Pablo Iglesias es víctima frecuente de este tipo de ataques como lo son muchos otros políticos pero hoy en día el hecho de imitar una cabecera y manipularla y difundirla en redes como Twitter o Facebook y sobre todo en Whatsapp que es el más peligroso porque en Whatsapp no existe digamos la cadena de responsabilidad tú en Twitter sabes dónde se origina algo pero en Whatsapp no y realmente todas las veces que se repita son pocas hay que ir siempre a la fuente hay que ir siempre a algún medio de comunicación serio como Antena 3 como ABC como El Mundo como El País y comprobar si lo que se lee es cierto o no ahí hay que agradecer que Maldito Bulo haya salido rápidamente a decir que esa era una noticia falsa pero hablando de la manifestación de Colón la presentadora Eva H publicó un tuit despectivo hacia los asistentes porque venía a decir bueno pues que ya no estaría ahí y además los insultaba el caso es que bueno el restaurante Conache que nada tiene que ver con Eva H pero alguien piensa que son parientes ha tenido una campaña tremenda muchísimas valoraciones negativas en TripAdvisor hasta el punto de que han tenido que pedir a TripAdvisor que suspenda las valoraciones y un castigo tremendo en cuanto a clientela ¿no? ¿qué daño se puede hacer a un negocio por una falsa noticia? David El problema es que este tipo de noticias falsas tienen unos efectos muy reales y muchas veces lo tienen sobre personas anónimas que sufren esto primero Eva H es muy libre de tener la opinión que quiera pero hoy en día se atacan las opiniones igual que se ataca a los periodistas tú misma Susana has sido víctima de ataques en contra de los periodistas que simplemente hacemos nuestra labor lo mismo pueden ser intelectuales o no actores artistas humoristas que expresan su opinión entonces comienza una campaña de ataque y muchas veces simplemente por la voluntad de enredar se ataca a personas anónimas que acaban sufriendo esas consecuencias ¿no? y estas personas lo tienen mucho más difícil que nosotros restaurantes a los que se asocia no solo con Eva H con Pedro Sánchez empresas que se dice que son independentistas o no lo son y se llama al boicot contra ellas ¿no? yo recuerdo hace unos años una queja formal una queja formal de Google que acusaba a España de intentar cerrar páginas web que digamos llamaban al boicot por los productos catalanes y en esas páginas web Google identificaba empresas restaurantes pequeños comercios a los que se acusaba de ser independentistas y se llamaba al boicot contra ellos fíjate y esa gente pues oye podría acabar cerrando un negocio por una campaña de mentiras de este calado tremendo hablamos de los globos sonda que a veces utilizan los políticos tú dices además que Pedro Sánchez es maestro se nos hizo saber vía agencia F que estaban barajando la cifra la cita del 14 de abril como posible para el adelanto electoral ¿tienen algún tipo de repercusión esos globos sonda? ¿cómo nos encaja el electorado? Bueno te digo la entrevista que acabas de hacer es el ejemplo perfecto Susana tú misma le dices a Tezanos lo del relator y él te lo niega pero la labor del periodista es efectivamente como han dicho también en la mesa de la tertulia no si el relator lo dijo la vicepresidenta te voy a poner un ejemplo hace tres semanas estuvo yo resido en Washington estuvo en el Capitolio Kim Torra Kim Torra se reunió con cinco diputados demócratas y republicanos a dos de ellos les habló de la figura del relator en inglés le dijo que habría international mediation mediación internacional eso se venía cociendo desde hacía mucho tiempo pero fíjate el efecto tú vas a Washington vas al Capitolio y les dices relator Pedro Sánchez tiene gracias al alcalde de Jun que le ha montado un comando que tiene una fuerza enorme en Twitter una verdadera máquina de globos sonda en la que se ponen no sólo a prueba fechas figuras sino durante el proceso de primarias ataques virulentos contra otros líderes del partido como Susana Díaz Felipe González Alfredo Pérez Rubalcaba esto es algo que se llama PSOE Lab y que está muy bien armado pues para ponerse al servicio del actual presidente y entonces candidato pues aún tenemos que hablar de ese comando del alcalde de Jun bueno y una fake news del libro y ahí terminamos David nos llegaba hace son unos días desde Venezuela respecto a la ayuda humanitaria para la población nos quedamos ojipláticos escuchando a la vicepresidenta del país algo que debe llamarnos a la alerta a la alarma por todo el pueblo porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada es cancerígena así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria la ayuda humanitaria está contaminada es cancerígena son armas biológicas como la vicepresidenta de un país puede decir algo semejante pero ese no es el problema Susana porque claro ella dice que hay estudios científicos que le dicen a ella que la comida es cancerígena el problema es cuando los medios de comunicación como los medios rusos en español RT y Sputnik y sobre todo Telesur que como sabéis es la cadena pública de televisión en Venezuela que sobre todo emite para todo el continente dicen Venezuela dos puntos alimentos de Estados Unidos están contaminados cuando los medios reproducen esto sin más porque el trabajo de los periodistas es el que has hecho tú ahora decir esto es mentira o sea miente Delcy Rodríguez la vicepresidenta de Venezuela decir que la comida tiene cáncer también te digo que Chávez todavía en vida montó un comando que él llamaba guerrilla comunicacional por el que le paga a tuiteros por difundir este tipo de mentiras cada día se difunde un hashtag se viene a pagar unos 5 euros al mes que es un tercio del salario en Venezuela que es muy bajo y se difunden mentiras como esta que no es la única el chavismo maduro es una máquina de fabricar noticias falsas como pocas hay en el mundo fake news la nueva arma de destrucción masiva como las noticias falsas son utilizadas y los hechos alternativos también para desestabilizar la democracia David Alandete un placer como siempre hablar contigo te espero la semana próxima pues Eduardo Zaplana Alfonso acaba de hablar acudió al juzgado a firmar como estableció la jueza del caso Orial y ahí después de la vuelta de Bisbal llega la vueltorra bueno y aunque hoy no se celebra sesión en el juicio del Prusés otro tema que también querré hablar con mis colaboradores de hoy el conflicto de Cataluña sigue de actualidad porque según la vanguardia atención esto es noticia de hoy una web de investigación advierte de la presencia de un espía ruso en Cataluña el 1 de octubre ¿cómo? ¿un espía ruso? sí es una noticia el sábado y ya decía yo que esa manera de soltar porrazos no era muy española ahí tenía que haber alguien alguien que le pegue al vodka y pegue de verdad no, no, no pues no va por ahí la cosa Castelo por lo visto Rusia se dedica a difundir noticias falsas para generar lo que se conoce como guerra híbrida ¿híbrida? sí, híbrida como el Prius sí primero una guerra fría ya era la guerra híbrida cuidado con los rusos que como descubran la bomba atómica nos trae la ruina hemos hablado con el periodista y experto en el tema David Alandete para que nos explique en profundidad qué hay detrás de las fake news rusas esto nos ha dicho nos reunimos con David Alandete experto en campañas de desinformación acusado de ser agente de la CIA tras denunciar la injerencia rusa en su libro es claro y contundente fake news la nueva arma de destrucción masiva ¿quién está detrás de las campañas de apoyo al independentismo catalán? la respuesta sencilla es la maquinaria de injerencias rusa que opera a escala internacional con ayuda sobre todo de organizaciones como Wikileaks y Julian Assange hay una industria de creación de noticias falsas y de desinformación que forma parte de lo que se conoce hoy en día como guerra híbrida consiste en una guerra de desgaste que a veces tiene operaciones tradicionales y a la vez operaciones digitales estas operaciones de desinformación van dedicadas sobre todo a desgastar el modelo de democracia occidental como la que tenemos en España como la de la Unión Europea o como Estados Unidos ¿quién participa ahí? aunque el epicentro de todo esto está en Rusia es algo que se practica a escala industrial también en los estados satélite de Rusia el independentismo está penado en Rusia con 5 años de cárcel a Rusia no le interesa defender el independentismo dentro de sus fronteras lo que le interesa es ir a una crisis ya existente como la del independentismo catalán aquí y exacerbarla y agravarla y presentar al mundo la imagen de que España es un país en crisis a punto de romperse o al borde de la guerra civil o sea a Putin no le interesa el independentismo catalán aún así he de decir en Moscú se celebra una cumbre o un congreso de partidos independentistas al que va representación catalana Rusia no quiere el independentismo dentro de sus fronteras pero lo promueve si provoca crisis en Europa y Estados Unidos ¿cómo? que las fake news se están utilizando como armas de destrucción hay que llamar inmediatamente a José María Aznar para que bombardee la redacción cuando que hay diario cuanto antes cuanto antes vale ok mientras Rusia reparte fake news por el mundo el espía ruso más famoso Putin reparte yoyas practicando judo son menos peligrosas pero igual de dolorosas sobre todo si te pasa esto ¡tara! 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 A ver, esto es un poco como cuando a Franco le ponían los pescados ahí medio muertos, ¿no? Sí, porque la selección nacional de judo rusa... A ver quién tiene bemoles de tumbar a Putin. Venga, hombre, como experto en judo te diré que son unos salvajes. Os digo una cosa, aunque Putin parece muy profesional, la verdad, se lo han puesto ahí. Los medios han informado que el presidente ruso se termina rompiendo un dedo cuando va a hacer una llave. O sea, menos mal que en Rusia en febrero sales a la calle y pum, tienes hielo ahí. Sí, quiero desde aquí decirle de verdad a la familia que le acompaño en el sentimiento. A ver, Castelo, que solo se ha roto un dedo, que no se ha muerto. No, 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 a Putin no. A la familia del judoka que le ha roto. Un momento de silencio por ese hombre. Se judoka que ya no está entre nosotros. Vale, ya está. Voy a seguir hablando que si no los colaboradores van a entrar, seguro. Sí, sí, sí. Marta, antes de que le preguntemos a Pilar Rahola, os recordamos que tenemos a Pilar Rahola y Antonio Naranjo aquí a las 16.32 y les vamos a preguntar ahora sobre todo este tema porque creo que el tema de las fake news va más allá de Rusia. Nos toca bastante. Pues sí, correcto. Continúa hablando del azote ruso porque hay más. Aquí van algunos ejemplos de injerencia rusa en la causa independentista catalana. ¿Me podrías enseñar alguna de estas informaciones que nos estabas diciendo? Venga, vamos a ello. El mismo día en que sale Sputnik publica esta noticia, que es una noticia en la que sale una manifestación por la independencia. Y está en inglés pero viene a decir 2014, el año de la secesión del separatismo. Venecia, Escocia, Crimea, Cataluña y Miami. Volvamos a 2014. ¿Declaró Venecia, Escocia, Crimea, Cataluña o Miami la independencia? No, pero ahí está ese titular. Una mentira. La siguiente ofensiva respecto a Cataluña la encontramos también en Sputnik pero la réplica Hispán TV que es un canal público iraní con el que colabora Pablo Iglesias e Irene Montero. Y es un canal pagado por el gobierno de la República Islámica y que viene a decir que una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa. Esto es muy importante. Si Cataluña llega a ser independiente algún día reconocerá que Crimea es rusa. Esto quiere decir que por fin una nación en Europa reconocería la anexión de Crimea que es el resultado de una guerra en la que han muerto miles de personas. Esta es la primera semilla de la desinformación. La conexión venezolana con la desinformación rusa la vemos por ejemplo en este tuit. El nuevo mapa de Europa sobre quienes apoyan la independencia en Cataluña. Si tú entras en esa noticia que ella difundió que es una noticia de la canal ruso RT. El mapa que encontramos dentro de la información sobre los apoyos que ha recibido el gobierno catalán. Se dice que Dinamarca, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Letonia, Lituania, Estonia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Eslovenia. Han apoyado a la República Catalana. Una mentira tremenda. A ver, Antonio Naranjo. Irán, Venezuela, Sputnik. Esto parece un debate de monedero. ¿Esto realmente es así? ¿Le tenemos que creer al compañero David Alandete o es todo una fake news? Que lo mejor de cada casa está cerca del independentismo catalán. Yo creo que ya está más que demostrado. Incluso con relaciones económicas muy claras. Otra cosa distinta es que tampoco hay que fabular mucho para detectar fake news. Con que pongas TV3 todos los días y veas sus informativos en Cataluña es suficiente para darte cuenta hasta qué punto se utiliza la información como herramienta de demagogia y de deformación en la gente que yo creo que es más, en fin, proclible a dejarse engañar de esa manera. Pero claro que es un problemón, Risto, lo de las fake news en general y algunas otras cosas. ¿Tú has notado esta injerencia rusa? ¿Tú trabajas en un medio de comunicación? Desde el director de Facebook hasta Putin. ¿Tú trabajas en un medio de comunicación? ¿Tú has notado esta injerencia rusa? Alguien te llama a las 3 de la mañana jadeando en ruso y piensas, me están intentando... ¿Qué? Termina la frase por si... No, no la voy a acabar. Sí, disculpa. Sí, sí, que si has notado esta injerencia rusa, en concreto, de la que habla en su libro. David, al balete, ¿no? Al dalete. No, no, al andete. Al andete. A ver, gobea. Mi relación con los rusos se limita a comer ensaladilla, como tú y como cualquiera. Y los polvorenes de la estepa. Pero sí que está contrastado, Risto, de manera clara, hasta qué punto, incluso en Estados Unidos, el espionaje o la inteligencia rusa ha intentado orientar la opinión de la ciudadanía. Y esto me parece que es muy peligroso ya por encima de Cataluña y demás, ¿no? Y creo que está bastante comprobado, como lo han hecho. Y también en el caso de Cataluña, la sensibilidad que han tenido determinados dirigentes para acercarse a esos ámbitos. Y eso me parece muy peligroso, claro. Pilar Rahola. Rusia está... Perdón, Lloret de Mar está llena de rusos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Mira qué bien. Pilar, después de esta aportación, por favor. No es baladí, ¿eh? Es pasiva, es pasiva. Mira, la verdad es que hemos ido a lo largo de la historia, rojos, masones, separatistas, y siempre nos ha alimentado el oro de Moscú. Ahora parece que vuelve. ¿Qué crees que te diga? Este señor ha mezclado Rusia, Irán, no sé si falta por ahí Venezuela, no sé dónde está. También lo he dicho, sí. Mira que escribo sobre Venezuela y no... Pues Venezuela también, anda, ponle. Y a partir de aquí, a tratar a todos los catalanes que votan independentismo y que han dado grandes mayorías al independentismo de imbéciles directamente, porque, claro, es una gente burra y estúpida que sigue un programa de televisión, una televisión pública que es TV3, que es perversa, malvada, que no tiene opinión, que no hay pluralidad, donde solo opinan cuatro, digamos, locos, y la gente, claro, se lo come, porque el pueblo catalán es un pueblo estúpido, que necesita que los rusos le vengan con falsas noticias, y necesita que en TV3 los gurús les dediquemos a adoctrinar, para así decir, hombre, mira, hemos visto la luz, la independencia. Ya está bien, basta ya, basta ya. Somos un pueblo maduro, inteligente, que leemos, leemos un poquito, un poquito, hasta un poquito, Antonio, basta, basta. Porque además, oye, los sex news existen. Por supuesto que quieres que hablemos de Vox, quieres que hablemos de Vox, quieres que hablemos de Vox, quieres que hablemos de Trump, quieres que hablemos del dinero iraní que ha ido a Vox, es decir, ya está bien, ¿por qué no podemos hacer un debate sensato sobre el tema catalán, que no pase por mentir, por insultar, por denigrar, ¿por qué no podemos? A ver, Pilar, es que... No, ya está bien, ya está bien, hombre. Pilar, estaría bien que respondieras a lo que... Ahora me vendrá la vida, ahora con el conto de Putin, por favor. Escucha un segundo, hombre. Por favor. Estaría bien que respondieras a lo que digo, y no a lo que te gustaría que dijera para montar ese numerito. Por favor, nadie ha insultado a los catalanes y mucho menos ha insultado ni a ti ni a ninguna otra persona. Lo que he dicho y son hechos... Sí, sí, los sostengo. TV3 es un altavoz de la propaganda secesionista. Sí, pero si no sabes nada de TV3. Está más claro que el agua, pero es que además... Sí, no sabes nada de TV3. Bueno, perdonadme los dos, perdonadme los dos. No quiero que entréis en descalificación en este foco personal. Julián, escuchadme los dos un momento, porque Pilar, Pilar, hemos visto este fin de semana... Seguimos hablando de TV3. Mirad, ahora que sacáis el tema de TV3, por favor, los dos un momentito. Ahora que hablamos de TV3, porque hemos leído una noticia que nos ha sorprendido mucho. Estoy vinculando a televisión pública de esta manera. TV3, blinda, ahí la vemos. TV3, blinda, a Pilar Rahola por 52.500 euros. Otra. Pilar, te pagas unas copas o un algo, ¿no? A mí no me ha venido a nadie. Perdona, perdona, perdona. Hay maneras de hacer titulares. A mí me pagan... Lo hemos leído en el español. Risto, esto tú lo ganas en el camino del taxi a Mediaset. O sea, no digas... Tampoco no hay verdad. Venga, hombre. No es verdad. Te he visto a veces que dices, voy al baño, que en lo que voy y vuelvo gano 50.000 pavos. No es verdad. A mí me parece que te están pagando poco, Pilar. Yo jamás voy al baño cuando estoy trabajando. Pilar, por favor. Para ser la musa del separado. Risto, ¿tú qué entiendes de televisión? A mí me pagan... A mí me pagan por ir a cada programa 300 euros brutos. 300 euros brutos por un programa de televisión. Y yo, que para bien o para mal, subo muchísimo la audiencia. 300 euros. Oye, lo llego a saber y te traemos. Nos cuesta más la conexión. Y eso, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos titulares? ¿Sabes qué hacen estos titulares? Lo suman, lo multiplican, te ponen 12 meses y aparece un cifrón. Pero en realidad, en televisión, me parece que es correctísimo pagar 300 euros brutos por una intervención. No, no, si me parece muy bien. Es decir, esto es en el mercado de la televisión. Queda desmentido, por tanto, esa noticia. Antonio, por favor. No, 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 es mentira, no. En realidad, si tú vas sumando y multiplicando y voy todos los días, si es un monólogo, me lo decís. Está claro, Pilar, ha quedado claro, ha quedado claro. No, la manipulación consiste, y lo voy a resumir en un hecho escandaloso, en dejarle que un presidente o expresidente fugado y perseguido por la justicia dé el discurso de Navidad en la televisión pública catalana. Eso es lo que hace TVU3 con... Uy, ¿se ha quedado congelado? Se ha quedado congelado. Pues nada. Los rusos, estos son los rusos. Ya están aquí los rusos. Yo te digo que Pilar Rahola ha llegado en punto en el que ella lleva un mandito y hace... Oye, Risto, no sé cuándo está la conexión, pero compra la de cable gordo, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias, Pilar Rahola y gracias, Antonio Naranjo. Aprovecho para despediros y, bueno, pues que estáis aquí invitados cuando queráis y prometemos poner ADSL ya, que no me vaya a decir, por favor, 3G. En fin, lo veníamos anunciando toda la semana. ¡Españoles, hijos de puta! ¡Españoles, hijos de puta! ¡Españoles! Se han oído gritos de fascistas y contra España... ¡Españoles, hijos de puta! ¡Españoles, hijos de puta! Las actuaciones marcadas por el odio a España, como este momento en que unos jóvenes entraban en la delegación de la Generalitat en Girona para arrancar, lo van a ver enseguida, la bandera española. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de esta sede de la Generalitat, luce la estelada. ¡Viva España! ¡Viva con la seguridad! ¡Viva! 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 Y ojo que suena el himno nacional de España. Y ojo que suena el himno nacional de España.